Cuba Información Nada de lo perdido volverá con la lluvia Las voces, los gestos de aquellos a quienes deseábamos Y ahora son un hueco en la respiración Quemaduras al borde de las mesas, en las paredes, encima de la piel El agua será una purificación, pero no es un regreso No vuelven los objetos ni sonidos Ni escenas que tuvieron algún significado o incumplieron su misión Tal vez, mientras observamos a exhortos la enorme pared de agua que se desploma Pasa lo perdido, aunque es reconocible ya La memoria lo ha transformado en bucólico ¿Quién tocaba la puerta aquella vez? ¿Qué manos recorría los caballos haciendo breves surcos? Y era un placer sentirla Sensaciones lejanas, perdidas Tal vez en frente de nuestros ojos todo se repite Pero gastadas las formas, como en los aquelarres Quemaduras al borde de las mesas, en las paredes, encima de la piel Quemaduras en el cerebro Establecer analogías con el agua es peligroso en este país Donde nunca termina de llover Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama De lo perdido Es un poema de un gran poeta cubano, Víctor Fowler Calzada Es, aparte de poeta, es también crítico y ensayista, narrador Un poeta muy conocido en Cuba Publicado tanto en el país como fuera de él Ha sido publicado en muchos idiomas Y ha publicado también su obra, aparte de numerosos libros También en las más importantes revistas literarias del país Víctor Fowler Calzada Nació en La Habana el 24 de febrero de 1960 En el año 1987 se graduó como licenciado en pedagogía En la especialidad de lengua y literatura españolas En el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona de La Habana Su obra se ha bifurcado entre la poesía y el ensayo Destacándose en ambos géneros Es colaborador habitual de las más importantes publicaciones culturales del país Es miembro de la UNIAC Entre sus publicaciones tenemos, por ejemplo, Poemarios El Próximo que Venga, Ediciones Extramuros del año 1986 Estudios de Cerámica Griega, Editorial Letras Cubanas 1991 Confesionario, Casa Editorial Abril 1993 Descensional, Autoedición 1994 Visitas, Editorial Extramuros 1996 Caminos de Piedra, Ediciones Extramuros 2001 Malecón Tao, Editorial Unión 2001 El Extraño Tejido, Editorial Oriente 2003 El Maquinista de Ice Week, Ediciones Unión 2005 La Obligación de Expresar, Editorial Letras Cubanas 2008 Entre sus premios y reconocimientos Pues tiene el premio de ensayo en el concurso 35 aniversario de la revolución y cultura Premio de poesía en el concurso Luis Rogelio Nogueras en el año 1999 Premio Razón de Ser en el año 1998 Con el proyecto de investigación La Habana de los Literatos Premio de la Crítica Literaria en el año 2001 Con Historias del Cuerpo Premio José Barrona en el año 2002 Premio de la Crítica Literaria en el año 2004 Con el Maquinista de Ice Week Premio UNIAC de Poesía 2003 Julián del Casal Premio UNIAC de Ensayo 1997 Con el libro Rupturas y Homenajes Premio de Poesía en el año 2005 Y también el premio de poesía Nicolás Guillén Del año 2008 Con el libro La Obligación de Expresar Voy a seguir leyendo poesía de Víctor Fowler Calzada En este caso voy a leer un poema que se llama Confesionario Y tiene un ex sergo de José Lezama Lima que dice Oye alguien mi canción Yo que no he visto los sauces Donde supongo cantan aves fabulosas Y que tampoco amo las palmas Ni el sonido del aire entre las cañas Alguien vendrá a cargar con mis baúles A jugarse por mí la vida si hace falta En el riesgoso y prolongado viaje Yo no he visto la nieve Pero tampoco siento excitación Contemplando los animales que poseo Mientras pastan en la llanura inmensa y verde Sin embargo El rumor de lejanas cascadas Me acelera el ritmo de la sangre Esa agua que salta en mi imaginación Es más real que ninguna otra Porque baña mi espíritu y me calma Y es el agua más segura que conozco Cuando el ave atraviesa los océanos No piensa que es tan cruel la lejanía Yo no he visto la nieve He jugado entonces con la nieve La he abrazado como se abraza A una hermana perdida Yo que no he escuchado el aullido de los lobos Hay noches en las que tiemblo Mientras pelean a mi puerta Entiendes ya que los sauces no existen Ni la nieve No son más que una sábana Lanzada encima de un animal que duerme Alguien escucha mi canción Está dispuesto a jugarse todo por mi canción Los rollos de seda chinos Donde aparece un dibujado unicornio Con un carbuncle en la frente No son más que la sábana que esconde El animal que duerme Bueno voy a leer otro poema que se llama Duele Y dice así Al tomarle la mano Sus venas gruesas igual a caminos Reclama una genealogía Al recorrer tu dolor o sus marcas Quiere el trabajo para sí Lo que hayas padecido Cual si pudiese dividirlo en sorbos Que apaladea durante días Los días en los que es poseído por tu visión Quiere el páramo, el peso y la noche que atraviesas Las huellas para sí Quiere asimilar el desierto Pisarías ese cuerpo dejando heridas Corteza de árboles Y él despejaría el camino para ti Cargaría las piedras con igual suavidad Que a niños al quedar dormidos Pondría el agua en su pecho y te protegería Buscaría el centro, el aluvión La semilla que la mano siembra La mano que reparte los signos Y voy a terminar leyendo un poema Que se llama El Sembrador Que dice así He visto el polvo de las celebraciones Llenar las calles Antes de que el viento lo desaparezca Cuando llegaba la felicidad como una orden La alegría tejida desde la semana anterior Entre el estruendo y la música inmensa De las alturas de los edificios Y las sonrisas de quienes entonces eran mis amigos Siempre lo quise Ser uno en la multitud Que se aprestaba a confirmar Que me barrieran A la mañana siguiente Junto con el polvo de las celebraciones Era dueño de esas calles Al caminar por ellas Del cielo donde el cual Descendía la lluvia de papeles recortados El nombre de la figura vitorear Sabía conjurar cualquier sorpresa Protegido como me sentía Por escudos tan enormes Como el país y el tiempo Ellos se alejaban veloces Pero yo seguía siendo O al menos así lo creía El Sembrador